¡Oh, hola, Shauder! ¡No soy tu novio! Oye, ¿qué vendes, Panini? Bueno, ya que voy también en la cocina... La señora Indivia creyó que era tiempo de que aprendiera a volar sola. ¿A poco tienes alas? Oh, eres tan lindo, patito. No, quiero decir que me dejó hacer un platillo a mí, sola. ¿A ti sola? ¡Muk nunca me deja cocinar algo solo! ¿Puedo probar uno? ¡No! Pero puedes comprarlo. Los vendo a un dólar cada uno. ¡Claro que para ti hay un descuento especial para novio! ¡No, ni más! ¡Toma tu dólar! ¡Yo no lo hice! ¡No lo hice! ¡No, no lo hice! Estás pendiente Yo sé que es un problema frecuente Pero bebé, solo vente Y quédate Mirándome Con esos ojitos fijamente Uh Yo sé qué es lo que pasa por tu madre